Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx No, fue precisamente porque como lo dijimos desde el inicio, nosotros teníamos un plan estructurado para monitorear el curso de la epidemia y poder decidir el momento exacto en donde las intervenciones de mitigación comunitaria son más efectivas. Estuvimos resistiendo un poco la inquietud que nos señalaba que teníamos que tomar medidas extremas como cerrar los aeropuertos o cerrar las fronteras, que no son intervenciones científicamente probadas, son más bien elementos efectistas. Pero nosotros eso no lo incorporamos. En cambio, incorporamos desde un inicio las acciones de contención basadas en casos sospechosos como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, pero en un momento dado, como lo explicamos también desde hace varias semanas, estas medidas requieren escalamiento. ¿Cuándo? Cuando va a empezar la fase dos y la mitigación comunitaria son medidas masivas en donde lo que se busca es sacar de la circulación a grandes cantidades de población al mismo tiempo para que se disminuya la velocidad de contagios. Este es el momento oportuno y por eso quisimos señalarlo, para que en voz del presidente la sociedad tenga una conciencia clara de que estas medidas han empezado, tienen que ocurrir de manera sincrónica y tienen que ocurrir de manera consistente. Digamos, doctor López-Gatell, lo que se busca es achatar la curva de contagios, de la generación de contagios simultáneos para evitar el colapso del sector salud, pero eso también al mismo tiempo daría como resultado una prolongación del periodo contagioso. Efectivamente. Esa es precisamente la estrategia, es la estrategia que se ha formulado desde hace muchos años para este tipo de epidemia. De hecho, el modelo original se trabajó para las pandemias de influenza, pero es obviamente muy replicable para epidemias infecciosas como esta que se transmiten por vía respiratoria. Los objetivos son exactamente los que usted describe, tener menor número de casos en términos absolutos, también que los casos no se junten en el tiempo que no tengamos el mismo día, la misma semana, la gran cantidad de casos que puede dar una epidemia, sino que estos casos se vayan difiriendo a lo largo del tiempo para que nunca rebasen la capacidad tanto instalada como expandible que tiene el Sistema Nacional de Salud. Es decir, tener la evolución de la epidemia, entre comillas, bajo control. ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a seguir en el sector federal en la fase 2 que se anunció esta mañana en Palacio? Las medidas que contiene la Jornada Nacional de Sana Distancia, que empieza el 23 de marzo y termina el 19 de abril de 2020, son tres fundamentales. Son las medidas radicales que nos van a llevar a reducir la velocidad de los contagios. La primera tiene que ver con el Sistema Nacional Educativo, que entró en vigor desde el lunes 23, y consiste en que se suspenden anticipadamente las actividades escolares, todos los niveles, todo el territorio, todos los sectores social, público y privado. Y esto es muy ventajoso porque con solo adicionar dos semanas de receso a las dos semanas de vacaciones ya estipuladas, ganamos todo un mes de distanciamiento social de sana distancia. La segunda medida consiste en suspender temporalmente todas aquellas actividades laborales que implican la reunión o la movilización de personas, el transporte de las personas. Como esta es una acción masiva que también involucra a los sectores social, público y privado, nos permite suspender o sacar, como decía, de la circulación a gran cantidad de personas. Y la tercera es que no se puedan tener eventos masivos de concentración, por cualquier razón, eventos culturales, la mente baja, es menor al .0001% en nuestro territorio. Entonces, no está indicada la prueba. Por supuesto, si el presidente o cualquier otra persona desarrollara síntomas y se encontrara en una condición en donde hay que vigilar su evolución, desde luego sería el caso del presidente, entonces sí estaría indicada la prueba. ¿Hay algún otro funcionario del gobierno federal que se haya sometido ya a la prueba del contagio? Solamente que yo conozca la secretaria Rocío Nale, lo conozco porque ella lo anunció públicamente y creo que fue una medida pertinente de precaución, dado que ella estuvo en un contacto directo con una persona que se confirmó haber tenido coronavirus, a su vez ella tuvo algunos síntomas consistentes con la enfermedad y además había estado en contacto cercano con el presidente. Afortunadamente se verificó que ella no tenía coronavirus y por lo tanto ya nos quedamos tranquilos de que ella no es un elemento que pudiera contagiar a los libros del gabinete. Doctor López-Gatell, de acuerdo con los modelos que está manejando matemáticamente el sector salud, ¿cuándo se va a dar el pico más alto del contagio? Porque me dice usted, estamos tratando de achatar esta curva pero se va a prolongar quizá un poco más. Hablamos del pico más alto para cuando, para junio y es una caída digamos que puede llegar hasta septiembre. Efectivamente, hay una paradoja cuando uno logra éxito en las medidas de mitigación comunitaria que son estas medidas radicales, masivas que disminuyen la velocidad de transmisión uno logra lo que quiere que es reducir, achatar la curva o reducir el impacto máximo en un momento del tiempo pero como se difieren los riesgos entonces vamos a mantener el contagio por un tiempo más prolongado. Algunos de los escenarios incluyen que pudiéramos tener el pico máximo a finales de junio, ese sería un escenario en donde tuviéramos un impacto moderado de las intervenciones o incluso que el pico máximo ocurriera al final de agosto o incluso septiembre si tuviéramos un impacto más positivo un impacto mayor en reducir la velocidad de contagio. ¿Y en ese caso nos iríamos hasta octubre o noviembre? Tranquilamente podríamos llegar hasta octubre o noviembre yo por eso he indicado hay que prepararnos para una epidemia larga y esto también explica en muy buena medida el porqué fuimos muy cautos y muy prudentes en indicar las medidas de mitigación comunitaria que son las que tienen los impactos también negativos en este caso sobre la economía sobre todo la economía de los menos de los que tienen menos y hacerlo solamente cuando fuera por un lado estrictamente necesario y dos, donde se estimara que es más útil hacerlo. Doctor López-Gatell de acuerdo con estos modelos y estas expectativas ¿cuántos mexicanos podrán perder la vida? ¿podrán morir a causa de la infección? ¿hay un rango supongo? ¿un rango digamos menor y un rango mayor? Sí, esta es una medida que es importante tomarla siempre en consideración respecto a las distintas medidas el repertorio completo de medidas no es solamente las medidas de salud pública que están orientadas a reducir la transmisión sino también las medidas de preparación reconversión y escalamiento hospitalarios llevamos también varias semanas empezamos conjuntamente esto desde enero y esto nos ha permitido tener una reestructuración del uso de las instalaciones de salud en particular las hospitalarias nos ha permitido también colaborar al interior del sector salud para tener ya previstos esquemas de intercambio de servicios y una cobertura efectiva la adición de las fuerzas armadas tanto el ejército como la marina en su condición de los planes de apoyo a la población civil también nos robustece mucho y lo que nos permite es tener confianza en que no vamos a tener decesos que sean atribuibles a falta de atención desde luego es una enfermedad que pudiera causar mortalidad específicamente o particularmente en los adultos mayores en personas con enfermedades crónicas y lo que vamos a hacer en todo momento es garantizar que haya atención oportuna para que nadie fallezca por no tenerla en su momento Pero de acuerdo a las condiciones y circunstancias y digamos las estadísticas de población somos el país con mayor número de diabéticos un país con enorme cantidad de obesos circunstancias que favorecen por supuesto el contagio que favorecen el efecto el impacto negativo de la infección estamos hablando de que puede haber una gran cantidad de contagiados en cuanto estima la Secretaría de Salud el número de contagiados y a partir de los contagiados estamos hablando de cuántos muertos pueden llegar a ocurrir le vuelvo a hacer la pregunta ¿cuatrocientos, quinientos, mil? Sí, hay distintos escenarios es un poco temprano para que tengamos suficiente precisión sobre la mortalidad como le digo esta depende mucho del acceso oportuno a los servicios de salud una muestra de ello basada en los datos reales de esta epidemia es que cuando la epidemia estaba solamente concentrada en China la tasa de letalidad que es la proporción de personas que fallecen teniendo la enfermedad distinta a la mortalidad que es la proporción de personas con respecto al total de la población le digo la tasa de letalidad en China osciló entre 2.1 y 2.6 y el promedio fue 2.3 en el momento en que esta epidemia empezó a salir de la región de China que tenía un muy buen control de la misma se empezaron a encontrar situaciones incluso en países de Europa Occidental en donde no fue posible garantizar la tensión oportuna y entonces la letalidad ha subido ahorita tenemos una letalidad promedio de 4.4 ahora respecto a México lo que usted reflexiona es muy interesante y a la vez considerablemente dramático México en una epidemia como esta en donde el riesgo está relacionado con las enfermedades crónicas metabólicas asociadas con una mala alimentación precisamente nos damos cuenta de que estamos pagando el precio de una salud deteriorada a lo largo de varias décadas la epidemia de obesidad sobrepeso diabetes en México es una de las mayores del mundo y esto es directamente relacionado con la mala alimentación no por hábitos individuales sino por esta sobre oferta de productos industriales de muy bajo valor nutricional y altísimo poder calórico en particular las bebidas azucaradas por esa razón es que otras fuera de COVID ya veníamos trabajando en el tema de los etiquetados de los alimentos y otras medidas para reducir la obesidad del sobrepeso y la diabetes que obviamente son problemas de salud que vamos a tardar toda una generación cuando menos en corregir tiene en este momento finalmente doctor López-Gatell tiene el gobierno de México las armas suficientes para derrotar al enemigo que implica el contagio por el COVID-19 el coronavirus tenemos los recursos en términos de instrumental hospitalario de conversión reconversión de hospitales que va a ser necesario etcétera tenemos dinero suficiente para hacer frente a todo esto que viene aparte de las consecuencias económicas que ese es otro resorte que no le toca a usted como no definitivamente las tenemos con una cuenta ya identificada formalmente no estimada sino identificada de 30 mil camas destinadas a la respuesta a COVID con una capacidad de expansión hasta de 48 mil camas sin contar la respuesta auxiliar de los planes DN3 y el plan marina tenemos la capacidad de responder ante esta epidemia también tenemos un magnífico laboratorio nacional de referencia el INDRE una red nacional de laboratorio de salud pública que ahorita nos permite tener en más de 41 laboratorios la capacidad diagnóstica tenemos un sistema de vigilancia robusto que actúa con modelos modernos de monitoreo y tenemos una comunidad tanto en el área de salud pública como en la atención médica nos estamos refiriendo tanto al personal médico de enfermería de psicología y todo el personal auxiliar de las distintas áreas del sistema nacional de salud preparados preparados para esta fase que viene esa fase que tenemos que enfrentarla con total frialdad racionalidad orden y por supuesto atentos a lo que viene sin caer en alarmismos innecesarios pero tampoco en tranquilidades que nos pudieran llevar a relajar la disciplina y la acción que se tienen que tener hace un minuto nos informaban doctor López-Gatell hace un momento nos están informando el fallecimiento de una mujer la primera mujer ocurrió a las 5 y media de la mañana es el fallecimiento número 5 en la Ciudad de México es el sexto mexicano que pierde la vida 5 hombres 1 en Perú 4 en México y ahora esta mujer son 5 los muertos hasta el momento ¿es correcta la cifra? en 50 minutos vamos a estar en la conferencia de prensa en general preferimos no dar cifras de manera anticipada no porque ocultemos algo sino sencillamente para mantener la disciplina del corte de información y no causar confusión entre las cifras que se anuncian pero en 50 minutos estaremos informando lo tendré informe técnico en mis manos y por supuesto lo daremos a conocer si es que este fuera el caso una pregunta que nos hacen mucho ahora si por último por último doctor López-Gatell aquella persona que ya le dio se contagió de coronavirus y salió adelante ¿queda vacunado? ¿queda ya inmune? ¿a que le pueda volver a dar o lo contrario? hasta ahorita se ha identificado que lo más probable es que haya una respuesta inmune sino de duración permanente al menos de larga duración esto es un tanto por analogía con las respuestas inmunes que se causan ante otros coronavirus de la misma virus de la misma familia sin embargo no existe todavía una constatación directa con un tamaño de población suficientemente útil para hacer estimaciones estadísticas que lo demuestre pero si se considera que hasta el momento lo más probable es que la inmunidad la defensa la respuesta de protección pueda ser de larga duración lo cual es muy importante porque lleva a la expectativa de que la epidemia se puede contener en la medida en que las personas ya no se contagien de nueva cuenta en China ya se contuvo si China logró un éxito muy impresionante y en el curso de 12 semanas aproximadamente llegó al máximo de la epidemia en 6 semanas y otras 6 semanas de descenso y el territorio chino en general se encuentra con bajísimos niveles de transmisión lo que no excluye obviamente que el virus pudiera reintroducirse a partir de otros países del mundo dado que la tasa de infección al final fue menor a .001% una proporción sumamente baja si se considera la enorme población de China de más de 1.300 millones de habitantes esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx